Saludos, estimados amigos, muy buenas, tengan todos. Bienvenidos una vez más a una nueva actualización sobre las condiciones del tiempo. En esta ocasión hablaremos de esta zona que está siendo monitoreada por el Centro Nacional de Huracanes con probabilidades de desarrollo ciclónico. Como muchos de ustedes saben, pues la temporada ciclónica concluyó oficialmente el 30 del pasado mes de noviembre, donde a partir de ahí las probabilidades de desarrollo ciclónico pues anualmente empiezan a disminuir. Tenemos actualmente un sistema que está siendo monitoreado por el Centro Nacional de Huracanes, es decir, un sistema ciclónico atípico fuera de temporada. Se le otorga probabilidades de desarrollo ciclónico y justamente en este vídeo vamos a hablar de sus probabilidades de que evolucione a un sistema ciclónico. Te pido que te suscribas a nuestro canal buscando la opción suscribirte debajo de este vídeo y luego de haberte suscrito recuerda activar la campanita en la opción todas para que recibas una notificación cada vez que haya disponible un nuevo vídeo. Activa la campanita en la opción todas para que recibas esa notificación. Vamos inmediatamente a entrar en detalles. Tenemos esta imagen y es proporcionada por el Centro Nacional de Huracanes. En ella se puede apreciar esta zona que está siendo monitoreada por el Centro Nacional de Huracanes, como mencioné anteriormente. Este color naranja que usted puede ver en la imagen indica que tiene probabilidades medio de desarrollarse en un sistema ciclónico subtropical, tal cual se menciona en el boletín más reciente. Podemos darle lectura a este boletín justamente emitido hace unos momentos. Indica lo siguiente. Una amplia área de baja presión fue localizada sobre el Atlántico subtropical central alrededor de 750 millas al noreste de las islas de Sotavento del Norte. Este sistema está produciendo aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas. Las condiciones ambientales parecen ser condescentes para que este sistema adquiera algunas características de ciclón tropical mientras se mueve hacia el noreste durante los próximos días, a partir del jueves en la noche o el viernes. Sin embargo, se espera que la baja presión se mueva sobre aguas más frías, poniendo fin a sus probabilidades de convertirse en un ciclón subtropical. Probabilidades para las próximas 48 horas, 30 por ciento. Probabilidades para los próximos cinco días, 40 por ciento. Como usted escuchó, el Centro Nacional de Huracanes indica que este sistema pudiera adquirir ciertas características de un sistema ciclónico subtropical a medida que se mueve hacia el noreste en aguas del Atlántico, pero que más adelante este sistema se movería en aguas más frías, donde pondría fin a sus probabilidades de desarrollo ciclónico. Es lo que menciona el Centro Nacional de Huracanes correspondiente a este sistema. Como usted puede apreciar, el sistema pues tendría un movimiento bastante lejos de las islas del Caribe. Con ese movimiento al noreste se alejaría aún mucho más de nuestra zona de pronóstico. Por lo tanto, este sistema no es de interés para la zona caribeña. Dígase toda el área de la costa del territorio de Venezuela, el área de Colombia, incluyendo la zona de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, la zona de Honduras, el territorio de Belice, la península de Yucatán, el territorio de Cuba, Jamaica, Haití, República Dominicana y Puerto Rico. Toda esa zona caribeña, este sistema no es de interés para esa área. Viendo esta imagen, y son las guías de posible trayectoria, se puede ver que el sistema pues tendría un movimiento claro hacia el noreste, donde se alejaría hacia aguas de el Atlántico más al norte, llegando a esa zona de aguas más frías, donde pondría fin a sus probabilidades de desarrollo. Tenemos aquí esta imagen satelital y en ella se puede ver este sistema pues luce con una buena circulación, una buena rotación de continuar pues organizándose antes de que ingrese a aguas más frías, pues probablemente adquiera la categoría de un sistema ciclónico subtropical, tal cual se menciona en el boletín más reciente emitido por el Centro Nacional de Huracanes. Sería un sistema ciclónico atípico, es decir, fuera de temporada, debido a que, como mencioné anteriormente, la temporada ciclónica concluyó oficialmente el 30 de noviembre y como siempre he venido mencionando en cada uno de nuestros videos, esto no anula al 100% la probabilidad de que se desarrolle un sistema ciclónico fuera de temporada, ya que ha ocurrido en otros años. Por lo tanto, no es de sorprendernos si este sistema ciclónico, pues esta zona, debo decir, adquiere características de un sistema ciclónico, porque ya ha ocurrido varias veces. La naturaleza pues es bastante inteligente, lo hace cuando quiera y donde quiera. Más adelante vamos a estar actualizando sobre esto. Tengan todos un feliz resto de la noche. Fede Félix estuvo con ustedes.